¡Suscríbete al canal! 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 y encontré esto que viene siendo para los LPS y es como una mesita nada más como una mesita para afuera o para la playa y ya casi terminamos y tengo estos, vean tengo lo que viene siendo encontré esta que es una muñequita American Girl Mini vean, aquí está es una American Girl y es de las pequeñitas y esta no la tenía, tengo varias pero esta no la tenía y me encantó porque vean todavía trae sus cairelitos súper cuidados súper lindos y es así, me encanta y me encanta su ropita, entonces bueno traje esta y la otra que encontré fue esta que esa necesita una búho y una peinada pero también es una American Girl vean, encontré dos y acá trae su etiquetita a ver, les muestro vean también es una American Girl entonces sí, es esta y está muy bonita lo único que pues sí, esta sí necesita peinarla un poco mejor que la otra pero dentro de lo que cabe las dos están traen su ropa lo único que no traen sus zapatos pero pues es lo de menos están completamente cuidadas su ropa está en perfectas condiciones así que yes, tengo dos más pero sí, tengo ya tengo varias déjenme saber si quieren ver mi colección porque tengo varias pero bueno mis hermosos eso fue lo último del día de hoy los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima bye bye